Música 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 ¿Qué es lo que se ha visto? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué te hayo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo que haces? ¿Has estado? Pagol está en este lugar. ¡Ay, Dios! ¡Aplausos! ¿Qué es lo que tú haces? Por favor, tú no te puedes hacer la prensa. ¿Qué quieres ver? Bien, aquí está. ¡Gracias a la tierra! ¡Quieres que has estado en esta zona! Y ahora, aquí está un gran oficial de Raúl, pero si tiene que verla, está en esta zona de la la paga. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Desde el caso, de la narienda, se estara la lógica. ¡Oh! Tudo bien, mira, pero ahora le dije que si vamos a hacer un restaurante, es igual a una de las unas horas. Nosotros vamos a tomar de pronto tiempo, ya. Esto es genial. ¿Tú ha dicho antes de la palabra de la abierta? Ya estás bien, chau. ¿Vale? Ma, ¿por qué haces hoy en día? Bueno, ¿qué haces hoy? Hoy en día tenemos una nueva función de la agarbala. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces hoy en día? No hay nada que preocupes, mi hija. Bye. Lvanca. ¿No lo haces hoy en día? ¿He? ¿Puedo hacer que se quiera? Sí, doctor. ¿Cómo se hiciera? ¿Qué haces? ¿Como se hiciera? Llegaría. ¿Vale? 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 Sí, doctor. Hay nadie, se escúr material, sinoするpi passing down a malas Honarara, ¿Vale? ¿Yud?" ¿Cómo dides? El líos hay alguien?, ¿ah, hay un café en laxación? Sí, ¿cubes? ¿Le haces qué grabado por aquí? Es처amente la Investigación ¿ accidentally accumulation grâce? Sí, doctor. ¿cubes que tengan una Cuba a ganar? ¿ Movie WiFi? ¿Puedo estar aquí que tomarme el Pilho? Sí, Adriana. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a ir. Ah. Vamos. Vamos. Vamos! Hello? Hello? No, me hagas. No, me hagas. dicen jamás y no me llores. No, me han quedado mal en el anillo. ¿V Rustas? ¿Verdad? No, me va a gustar. Es que lo he dicho. I que lo he dicho. ¿Qué te he hablado por este año? Hemos dicho a tu madre. No, pues no sube con el me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Pero si el doctor dijo que el dolor, el dolor y las cosas. ¡Oh! ¡Ratonna! ¡No te quedas bien! ¡Ok, no te quedas bien! Ya te quedas bien. ¿Qué? ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Vas a ver el video? ¡Dale! ¡Dale! ¿No? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le decida usted? Por eso no te diste. Ellos pueden tener un peligro. Él estaba con mucho paulo. ¡Casi es así, Javita! ¡Javita! Da esta en línea de nuestra organización när самos intereses, SGRJVITAS DONZIADOS. ¡Los días! ¡Que se les da con una comida! ¿Quién ha gustado? Si, ¿sabas? Ya, no es lo que te va a comer. El segundo señor, ¿qué hay que hacer? En los dos, no te, no de la comida. ¿No te va a comer? ¿No te va a comer? No, no te va a comer ¿no? Por eso solo te va a comer a doctor. ¿Y qué te va a comer? No. ¿Sabes? ¿Cómo se te dar a la siguiente? ¿No, no? ¿Tú no miras? ¿Qué? ¿Te dar a la otra? ¿Deberías? ¡No te daría nada! ¿Tú no me dices de qué? No, no. ¿No me dices? No, no me dices, ¿qué tal? No, no me dices, ¿qué eschabas que no me dices? ¿Por qué no me dices? Oh, no. ¿No me dices de tu familia? No, 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 no. No cinema, no theatre, no party, no artar. Así que se dene el día de hoy, me comprobaré un poco. Ok, ok. Muy bien. ¿Qué? Pero cuando la belleza es muy difícil de alcanzar, así que, como te doy. Ok. Decidiste. Así que, Señor, Bueno, tú estás teniendo muy buen tiempo, creo. ¿Por qué? Quería decir... ...¿de qué opinas y qué quieres hablarte? Porque... ...el presente... ...como que yo creo que en este grupo de este grupo... ¿La esposa de nuestro señor Somaesha Shanna? Sí, ¿no? Exacto. ¿Cómo se ha visto en nuestro sitio? Sabemos, señora. ¿Tú, señor Bosque... ¿Puedo darme un saludo? Si, señor Bosque, hay otra historia. ¿Puedo decir algo? ¿Qué es eso? Mi hija, mi hija. Mi hija, mi hija. Estar en Nijasi. Ahora es el director de Grupo A. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! Y ya te fantastico ¡Vale! ¡Vale,佑! Estar en Zack, por dónde van estas dos? No, no, 2-3, muijas, nos jan liked to process a помortar. ¡No, no! ¿Es así? ¿Cómo se hace, Shadow? ¿Puedo? Ashumi, ¿tú? ¿Tú? ¿A mí te quiero... ...lelequesta? ¿Puedo? ¿No puedo, ¿no? ¿Tú? ¿Puñe a mi madre? ¿Puñe a mi madre? ¿Tú? ¿Azú? ¿Qué? ¿Tú? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Por el lado se lejos, el abuelo se lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Cómo te dice que está aquí? ¡Como me dice! ¡No! 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 Tubras baur擊 la colección. ¿No? No. No, no. No, no. 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 No, no. ¡No! 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 No, no. No, no. ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Va! ¿Estás bien? ¿Nemos eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Ven, imagina que el copezco de luchar contra el jarruz. Estamos en el barrio, pero ustedes están viendo un trabajo bastante. Oh. OK. Ven, imagina que el jarruz en garage. No hay quejar, no hay quejar, no hay quejar. Ahí aparece. ¿He? No hay quejar. Todo el mundo esta quemando, Seguning Nos vemos, Jud rócita ahora mira Un día de derecho aarme, a mí me encode para pasar. Un día de derecho aarme, a mí me encode por el alma, pero todos los días… Sancti… Sancti… Salud. Raton. Raton. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Puedo ir a la garaje de la garaje? ¿Puedo ir a la boca? ¿Puedo ir a la garaje? ¿Puedo ir a la garaje? ¿Por qué enar? ¿Puedo ir a la garaje? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Face! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y la gente para el boleta? ¿Hala? ¡Suscríbete! ¡Jerve este... ¡Gracias! ¡Bueno, ¿no? ¡No. ¡No. ¡Adiós, ¡No, no, no! ¿No te cuesta tu papá con tiendas? ¡Ah! ¡No! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡Ratunda! ¡Ratunda! ¡¿Qué ha 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 ha? ¡¿Qué ha 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 ha? ¡¿Qué ha 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 ha! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué ha 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 ha, no? ¡Didimoni, no! ¡Didimoni, para atrás de mi hijo! ¡¿Don tribe? ¡No me dice Thiridimoni, pues hoy vamos a hacer la llamada a la vez. ¡No me dice, no! ¡No me dice, no! ¿Halo? ¿Halo? ¿Halo Dr. Chachi? ¿Cómo? Yo soy Mr. Shannal. Seguro que el pinto es muy grande. Seguro muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo ir a un momento? Yo voy a un momento. Ok, doctor. Muchas gracias. No, no, no. ¿Halo? ¿Cómo? A mí me dijo... ¿No se vieron siempre en la calle? No hay gente. ¡No, no! ¿You bien? ¿Halo Dr. Chachi? Sí. ¿Cuándo iría? ¿Has ahí? A mí me dijo siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero no se puede hacer una residencia, pero a veces la llegan a animar. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Estas bien? No hay nada. ¿Ahora? ¿Ahora, me dijo? ¿Ahora, me dijo? ¿Ahora, me dijo? ¿Ahora, me dijo que te llamas? ¿Ahora? ¿Que? Ok, ok, ok ¿Vale? Gracias. No hay un placer. No hay un actinaje. No, no hay un actinaje. No hay un actinaje. No hay un actinaje. No hay un actinaje. No, pero hay un actinaje. No hay un actinaje. Ya sabes... The joke of that today. No es un actinaje. No. No es algo, ¿verdad? Yo no have tole nunca. ¿No hay un actinaje? No. Pero no hay un actinaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se llama Meen? ¿Hola? ¿Hola, Mr. Roy? ¿Qué es lo que se llama Meen? ¿Qué es lo que se llama? ¿Lonela? ¿Qué es lo que ces dio? ¿Se acudió lo que me dice? ¿ sideó, su alma, Bio? ¿y sustainable es lo que se llama? Por qué es lo que le dice la cabina, ¿es que el iná吉迦án? ¿Te hablar de una persona? Una shape a la unión. ¿A mí me dañita? Por favor, me deja mirar. ¿Tú no sabes que...? ¿El aire hainto? ¿Te no sabes? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tú merite una a la una persona? ¿Fuñame que te haré una persona? ¿No te haré una persona? ¿Qué si me ha pensado? ¡Vamos a la derecha! ¿Vai? ¡Ey! No, 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 no. Lucyzyman isn't going anywhere! rolls as who you carry your feet and you haven't Prague. You haven't organized a special whole entire body, right? Its opened, they are, oh, yes. We have opened many examples on the same way. You know, once a child opens, No, 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 no. No, 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 no. No me will do that. You go. If I said nothing, I'll tell you. Okay, okay, follow yourself. Come on. Come on, come on. Be Mother? Yes. Get me here? Yes, but don't worry. By my way, my father writes simply… 1 2 2 2 3 4 4 5 6 6 8 10 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aj� de asistir! ¡Aj� de asistir! ¡Aj� de asistir! ¡Joy! ¿Y tú me dijiste? ¿No? ¡Así se me dice! ¡Así se me dice! ¡Así se me dice! ¡Así se me dice! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! he ah y ya Se거 de lirre, la leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda, la leyenda, enqu wie airludas y lo hiciste. Hey, la leyenda, madre, la leyenda, ¿y las llamas de mi Señor? Segures bien, sin seụren y los nuevos 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 que no violation se aqueleuke no? Si, un saludo, o no es un saludo. Por favor, o no es un saludo. Volvamos a la mano. ¿Qué te hace aquí hasta la boca? ¿Por qué? ¿Cómo podemos dejarlo? Dr. Chadegui, no es tan claro. Sumi, la cabeza tiene un alma. ¿Mwwww? ¿Cuál es la cabeza? No, 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 no. Cuidado. Doctor, ¿qué es lo que es? Gracias, gracias. ¿Puedo hablar sobre la pregunta? ¿No? ¿No le dure a todos? No, no. No le dure a tu. Pero eso te da cuenta de todas las vidas. ¿Qué? ¿Puedo decirlo? No, si no le dure a todas las vidas. ¿No le dure a todas las vidas? Gracias. Gracias, Señor Sanat. La vida tiene muy grande. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que me hacía? Me hacía. ¿Tú eres papi? ¿Qué es lo que me hacía? Vamos a ver. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? Me hacía. ¿Tú me qué me hacía? Me hacía. No. No. No, no. A la vez es lo que alguien se hace, es lo que alguien se hace, no, no. No, yo no. No. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No. No. ¿Qué es lo que me hacía? No, no, no. ¿En qué hora de ir a la casa? No, no. ¿Vale a tu miras a la casa? No, no, no. ¿No has recibido a la casa? No, no, no. ¿A esta mañana? No, no, ¿verdad? ¿Cómo se decía? No, pero no se llamaba a la gente. No, ¿ahí no se dijo? It's bien. Sí, sí, sí. Dócrano Carlos me dice que este proceso de la vida y en las tiendas de la universidad, la fiesta de lawashía en Kolkata de la universidad de Kolkata. En este caso, el Dr. Roy, el Dr. Chahriji es un especialista. En el Narsingham, el Dr. Chahriji, el Dr. Chahriji, el Dr. Chahriji, el Dr. Chahriji. El Dr. Chahriji, 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 el Dr. Chahriji No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. What? What? No, 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 no. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver con la guardia. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Muexcílá shán hoye, ég chabité, Shob tala khulé jayé, bhalo báša té. Muexcílá shán hoye, ég chabité, Shob tala khulé jayé, bhalo báša té. 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 Shob tala khulé, bhalo báša té. Gracias por ver el video.